Hola violonchelista, bienvenido a maestrodelviolonchelo.com y hoy, como me habéis preguntado en comentarios, me lo habéis pedido voy a traer la canción Ciudad de las Estrellas, City of Stars de la película La La Land es una versión fácil y tenéis en la descripción del vídeo la partitura para descargar, así que empezamos Suscríbete Chelista, bienvenido a la comunidad de maestro del violonchelo ¡Gracias por ver el video! 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 Y hasta aquí el tutorial de hoy, Chelista Así que si tienes cualquier consulta sobre esta partitura o quieres pedirme alguna canción especial podéis dejármelo en comentarios y los voy a leer todos Así que si quieres descargar esta partitura la tienes en la descripción del vídeo y también en esta tarjeta aquí arriba Recuerda darle al like, compartir este vídeo con tus amigos Chelistas suscribirte al canal si aún no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!